Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo de Microsoft Insider. En esta ocasión estamos con el último HP, el HP Elite X3, un dispositivo que la verdad viene para sustituir una carencia y es que HP había probado dispositivos con Android y le tocaba a probar dispositivos móviles con Windows y este viene completo con todo, 820 de procesador Qualcomm Snapdragon, 4 GB de RAM, 64 GB de almacenamiento, un peso y unas dimensiones impresionantes y encima reconocimiento de Windows Hello mediante huella dactilar y mediante iris. La verdad, es un dispositivo que tiene de todo. Y bueno, como podemos ver aquí, esta es su gama de accesorios, tenemos por un lado este dispositivo que nos permite conectar mediante Continuum sin cables y también con cables y luego tenemos esta docking station que directamente la conectamos y tenemos ahí Continuum conectado a ese monitor de HP que la verdad es una pasada. Ahí veis que no hace falta tocar nada y ya está funcionando. Además, este conector incluye puerto RJ45 y otras cosas que lo hace muy especial para las empresas, nos han insistido mucho desde HP en que este dispositivo no está pensado para el mercado de consumo sino para el de empresa y la verdad, lo han clavado con especificaciones como los 8 megapíxeles de cámara frontal con una focal de 2 para que podamos hacer conferencias en Skype for Business sin ningún problema y luego la cámara trasera es de 16 megapíxeles de manera que tenemos una buena experiencia a la hora de hacer fotos, un dispositivo pensado para que dure con una resistencia a impactos STD810G de manera que tenemos una caída de 1,2 metros y no le pasará nada. No vamos a hacer la prueba porque nos matarían ahora mismo pero la realidad es que es un pedazo de dispositivo. Y luego tenemos aquí este otro accesorio que nos permite conectar y darnos 14 de 14 a 16 horas de autonomía con un peso de menos de un kilo, 995 gramos más o menos, la verdad impresiona por todo, es decir, las dimensiones, el peso, todo es genial, aparte viene con conectividad de dos puertos USB tipo C, un puerto USB de carga y la verdad está genial, es decir, estamos deseando probarlo y ver cómo funciona. Y bueno, aparte de eso estamos deseando que nos puedan dejar uno porque todavía no hay fecha de salida, se supone que llegará como para junio o julio pero todavía no hay un momento esperado en el que se ha lanzado. Así que nada, simplemente indicaros eso. Por un lado, los tres dispositivos que han presentado hoy, porque el dock es casi un dispositivo aparte. Recordar, todos estos dispositivos traen sonido, banja no lucen, de manera que tenemos la máxima calidad proporcionada por los daneses y una calidad impresionante, es decir, no quiero dejar de tocarlo porque a mí me ha encantado, tiene una calidad de tacto y de materiales increíbles. Así que nada, esperamos que os haya gustado esta pequeña presentación del HP Elite X3, que es una nueva gama de dispositivos de HP pensados para la empresa y bueno, os traeremos más impresiones de este dispositivo próximamente. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.